¿Cómo has estado viviendo estos últimos días? Hasta hoy la verdad es que todo normal, estaba sumamente tranquilo y la vida normal, normal, no hay otra palabra para describirla. A los mexicanos que estamos siguiendo, pues todo esto desde aquí, una de las grandes sorpresas que nos genera es justo esa, la respuesta de normalidad de la situación de quienes lo están viviendo. Pero como mexicana, ¿cómo podrías explicarlo? Yo estoy realmente impactada y sorprendida con la fortaleza, el carácter y la resiliencia de los ucranianos. Incluso esta mañana, después de que todo este caos de escuchas explosiones y que ya tienes una confirmación, Rusia nos está atacando, bla, 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 mi suegra vino a la casa y evidentemente yo lloré, estaba asustada, no sé qué está pasando. Tranquila, se hizo un café y así de, bueno, ya me voy chicos, voy a darle de comer a mi perro. Y yo así de, no, pero Julia, o sea, no te vayas, o sea, no sabemos qué onda, igual tenemos que ir a evacuar o algo. Y yo no hablo ucraniano y estoy aprendiendo ruso apenas, entonces dependo mucho de la traducción que hace mi esposo. Y le dice, traduce para Iveth, por favor, y dice Iveth, mi familia en Israel ha estado en estado de emergencia por años. O sea, he sobrevivido dos revoluciones, un desastre nuclear, ¿qué me pueden hacer los rusos que no me hayan hecho ya? Hoy ha sido un día que nadie en la vida nunca debería de vivir algo así. ¿Por qué? ¿Cómo lo has vivido? Ha sido sumamente estresante, o sea, despertarte a las 5 de la mañana con sonidos, estruendos que no tienes ni idea de qué son, no sabes qué está pasando, escuchas unas alarmas sirenas que te indican que tienes que ir a evacuar a un búnker o a un metro, pero escuchas en las noticias que ya tomaron esta parte, ves en un chat de tus amigos de donde yo estoy, acaban de bombardear, acaba de caer esto, o sea, no sé qué está pasando. O sea, yo de hecho cuando hace unas horas que estábamos en el metro evacuados, hablé con uno de mis amigos que es ucraniano, que no está ahorita aquí, está en un pueblito, como a una hora y media, y me enterneció tremendamente y me sacudió el alma que dice, ya estamos enlistados y vamos a seguir la recomendación del presidente y mañana salimos a pelear. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Es una pesadilla. O sea, hace dos semanas estábamos en un bar, o sea, y ahora mañana salen a combatir. ¿Qué es esto? Y Bet, ¿para ti es una opción salir de Ucrania? 100% absolutamente, claro. ¿Y podrías llevarte contigo a tu esposo y a su hija también? De hecho, para mí ha sido algo bien complicado porque no contemplo en este momento salir sin ellos, o sea, que digo, lo hemos hablado, mi esposo y yo, y es, o sea, si no hay opción, o sea, vete tú, obviamente. El apoyo al final del día es por medio de la Embajada de México y tenemos el problema que el niño de mi esposo no tiene pasaporte vigente. Yo tengo amigos que mañana salen a, que no sé si los vamos a volver a ver, y esto es algo que merece respeto por parte de todos los demás, de entrada que no tienen idea de qué está pasando. ¡Gracias!